Agrupación Deportiva San José y Club Deportivo San Roque se verá en las caras este domingo a las 12 del mediodía en el Felipe del Valle de San José de la Rinconada en Sevilla. En el partido correspondiente a la jornada 9 en División de Honor Andaluza en el grupo primero, San Roque quinto con 13 puntos, tratará de mantener su buena posición en la clasificación. Mientras que el conjunto cañamero, decimoquinto con 7 puntos, llega a este invite con la exigencia necesaria de sumar los 3 puntos en juego. El colegiado malagueño Jiménez Hidalgo será el encargado de dirigir el choque. La Agrupación Deportiva San José, equipo que entrena José Antonio Maldonado, necesita la victoria para poder escalar puestos en la tabla y alejarse del peligro. Es por esto por lo que el partido del domingo se presenta como una nueva reválida para que recupere las buenas sensaciones obtenidas especialmente ante equipos como Isla Cristina, Cabecense y Ciudad Jardín. No transmite malas sensaciones el conjunto azulino, pese a su posición engañosa en la tabla, es buen equipo que ofrece fútbol, es muy vertical y destaca por su desborde por ambos costados. Por su parte el San Roque de David Guti plantea una situación menos delicada, ya que ocupa un puesto noble en la tabla y se mantiene regular en ese sentido. Después de ocho jornadas disputadas en las que cuenta con un total de cuatro victorias y un empate. En casa ha mejorado mucho sus prestaciones y fuera del Manolo Mesa ha mostrado siempre su mejor versión. Los rojillos buscarán sacar algo positivo del Felipe del Valle que les ayude a continuar con el buen rumbo y así poder seguir asentando posiciones en un grupo donde apenas hay diferencias.